La otra noche te vi con él y la rabia me salió a flor de piel Una llamada te quise hacer para decirle que te amé y no pudo ser Si supieras vida mía y la forma que te extraño por tus besos no se quedaría Me ha pasado tanto tiempo y yo nunca te he olvidado Te deseo con el primer día Estoy sufriendo, debe ser que estás tan dentro Y no sé cómo arrancar de mí esta pena miserable Que me aprieta y que me ahoga Debe ser un sentimiento De los celos tan inmensos que me atacan, que me matan Cuando yo te veo con él La sangre hierve en mi interior, me vuelvo un loco sin control Y soy capaz de cualquier cosa Si supieras vida mía De la forma que te extraño por tus besos no se quedaría Me ha pasado tanto tiempo y yo nunca te he olvidado Te deseo con el primer día Te estoy sufriendo, debe ser que estás tan dentro Y no sé cómo arrancar de mí esta pena miserable Que me aprieta y que me aprieta y que me aprieta y que me aprieta y que me ahoga Debe ser un sentimiento de los celos tan inmensos que me atacan, que me matan Cuando yo te veo con él Cuando yo te veo con él Cuando te veo con él Cuando te veo con él Cuando te veo con él Me vuelvo loco No puedo evitar ponerme celoso No puedo arrancarte de mí Cuando te veo con él Estoy sufriendo Cuando te veo con él Estoy muriendo Mis celos a flores de aquel Me van a matar mujer Cuando te veo con él Estoy sufriendo ¿Por qué te atacaste a mí? Estoy muriendo Hizo lo más de sufrir Para luego echarme al olvido ¿Por qué me castigas así? Estoy sufriendo Cuando te veo con él Estoy muriendo Cuando te veo con él Cómo sufro Cómo lloro Estoy sufriendo Estoy sufriendo Por tu amor Estoy muriendo Porque te quiero Porque te quiero Si vuelves a mí Yo te aseguro, nena Nadie te amará como yo Chau Lo importante ¿Pu reachinge a mí? Creo que te viste Que me castigas así Nadie te amandoned .